Hola amigos de youtube, hoy les mostraré cómo hace el inicio de una bocina Google Home cuando la conectamos. Cómo inicia, qué hace, y vamos a ver cómo es. Vamos a conectarla. A ver cómo inicia. Vemos lo que va haciendo la bocina Google Home. Y este es el proceso que la bocina Google Home hace cuando está iniciando. Y eso era todo amigos de youtube. Ya la bocina ha iniciado. Hey Google. Hey Google. Hey Google. Hey Google.